hola libra como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura he sacado ya dos cartas que te la voy a mostrar vale para empezar con el oráculo de los sueños y me ha llamado mucho la atención fíjate te voy a enseñar las cartas esta carta desnudo en público creo que la veis bien voy a ponerla aquí y la carta de fuego libra hay una verdad que tienes que saber una verdad pero siento que puede ser una verdad de ti mismo siento como alguna verdad interior tuya algo muy profundo puede ser que sea modo algo que te ocurrió libra que tengas que saber vas a transmutar esa energía siento que tu vida ha estado en conflicto y puede ser puede ser te voy a decir una cosa puede ser que haya algo que tú necesites saber de ti mismo algo que necesites saber que ocurriera por ejemplo en tu infancia y también puede ser algo que tú te niegues a aceptar de ti mismo algo que tú no quieras que los demás sepan de ti eso también podría ser para otros sí puede ser que tengas un descubrimiento de ti de algo pero siento que es algo de muchos muchos años atrás esa es la energía para ti puede ser que estés teniendo sueños con algo similar vale estas cartas son el oráculo de los sueños entonces puede ser que tengas sueños durante la semana sobre ese aspecto que te digo voy a sacar las cartas de este oráculo ahora un tránsito la esfera espiritual algo se ha ido de tu vida se está yendo al oa sanador está sanando y la está sanando puede ser el final de una relación libran está sanando puede ser la pérdida de una persona que se haya marchado de este plano también podría ser vale si es así libra te digo que está esa persona está en luz vale esta persona se está elevando a la luz bien vamos a hacer una canalización ahora de la energía antes de empezar con el tarot dicen que está sobre la búsqueda de una verdad libra algo quieres saber siento de nuevo la energía del primer oráculo está sobre la búsqueda de una verdad necesitas saber una verdad da igual que sea de ti mismo que sea de otra persona da igual pero tú necesitas saber esa verdad siento que te está bloqueando tus caminos el no saber esa verdad libra pero dice lo guías que todo a su tiempo todo a su tiempo libra no debe dice no debe de salir de un día para otro o sea es una verdad que vas a ir conociendo lentamente bien porque es algo que tú tienes que asimilar me dices que es algo que tú tienes que digerir tú tienes que asimilar vamos con el tarot eso no va a ser para todos esto esto de esa verdad de ti mismo de algo que ocurriera y demás tomarlo solamente los que resuenen vale la carta del rey de pentáculos signos de tierra y también refleja tus intereses libras una semana para que fijes muy claro tus metas 12 oros que habla de firmas documentos legales contratos pueden ser acuerdos promesas también esa carta también habla de promesas con alguien la carta de la estrella signo de acuario paje de copas los enamorados y paje de pentáculos hay noticias importantes libra que vienen durante la semana para unos pueden ser noticias que estáis esperando de trabajo ya estáis esperando estas noticias y para otros de una persona con la que tú estás soñando una persona con la que tú quieres estar tú quieres una relación con esa persona que se inicie libra pero la noticia muy importante que te va a dejar claro a partir de ahora un futuro ya os digo que para unos está enfocado siento en el área laboral y para otros os va a resonar más en lo que es el amor vale vamos a mirar lo que es la energía de esa comunicación libra que viene para ti puede ser alguien que esté en distancia dicen la carta del sumo sacerdote caballo de copas 6 de bastos 3 de bastos y 6 de copas si siento siento que es una noticia que tú estabas esperando ya porque tú ya sabías de esta noticia libra mira viene como algún tipo de vamos a ir por partes vale para los que sea trabajo y luego vamos por el amor dicen que tú estabas esperando obtener este logro en tu vida vale para ti es algo muy exitoso para ti siendo un ofrecimiento de trabajo libra que llega a ti sobre todo para los que no estáis trabajando pero me dice los guías algo no toméis este mensaje solo los que no estáis trabajando porque muchos libra estáis trabajando pero estáis esperando algo mejor eso mejor viene esa noticia llega vale a partir de ahí tú vas a tomar una decisión porque claro sobre todo los que estáis trabajando tenéis que tomar la decisión ahora si continuáis donde estáis o pasáis a ese otro trabajo esto siento que es algo que lleva tiempo libra detrás de conseguirlo y ahora es cuando llega voy a sacar unas cartas más 6 de oros viene economía libra también puede ser que no estés esperando un trabajo pero estés esperando un dinero que te tiene que llegar eso también puede ser se te abre una gran puerta económica a partir de aquí porque las de oros marca un ciclo y también marca un ciclo sobre todo en la economía siento un cambio económico para ti que viene por sorpresa digo por sorpresa porque tú estabas esperando esto lo que siento es que tú tal vez esperabas que esto pudiera retrasarse más tal vez tú estabas esperándolo pero no sabías que iba a llegar ahora ¿no? siento como que te quedas un poquito en shock porque no esperabas recibir ahora esto puede ser que pienses que viene en el peor momento pero siento que no siento que por algo llega en el mejor momento que podría llegar libra ¿vale? y paje de espadas noticias de nuevo noticias yo siento que muchos de vosotros estabais detrás de esto llevabais mucho tiempo detrás de esto como dije antes porque el paje de espadas habla de estar alerta sobre una situación o sea tú estabas pendiente de esto libra vamos para los que esta energía resuene con alguien como hemos dicho en torno al amor yo lo primero que veo es que hay alguien con quien tú estás soñando libra es un sueño para ti llegar a esto es un sueño para ti conseguir esto o que esa persona se comunique contigo mira me dicen que hay una fecha clave con esta persona ¿no? una fecha clave puede ser un aniversario puede ser un cumpleaños o puede ser puede ser las fiestas ¿no? que vienen ahora hay una fecha clave con esta persona y en el fondo siento que tú intuías que esa comunicación iba a ser en esa fecha clave siete de copas tú estabas soñando con esa persona estaba imaginando ¿no? imaginándote cosas con esa persona cuatro de copas el loco el loco refleja tu búsqueda sale mucha energía de fuego también os dije acuario y signos de tierra pero siento mucha energía de fuego sagitario aries leo la noticia viene por sorpresa libra yo no sé a ver me dijeron los guías que había una fecha clave ¿no? pero yo siento que hay una sorpresa dentro de esa comunicación si no es que tú no esperas la comunicación ahora porque por el mensaje anterior no coincide siento que es algo que tú vas a hablar con esta persona que te va a sorprender esa comunicación te va a sorprender posiblemente tú pensaras que esa persona tenía que comentarte algo tenía que hablar contigo algo pero a lo mejor no esperabas que fuera ahora ¿no? si esperabas esa comunicación pero no esa conversación vamos a sacar unas cartas más tres de oros ocho de copas y la carta del sol signo de Leo Libra siento que esa persona te confiesa sentimientos siento que en parte eso es lo que tú esperabas ¿no? muchos de vosotros estabais esperando eso una confesión una confesión de sentimientos que esa persona no te había dicho todavía no te había dicho porque no se atrevía por algo ¿no? o posiblemente puede ser incluso que estuviera haciendo algún tipo de prueba Libra tal vez esto resuene a muchos a la inversa puede ser que sea Libra la persona que tiene que confesar sentimientos a alguien la carta del 7 de Bastos esta carta habla como de que esta persona estaba en una burbuja estaba en una burbuja podía sentirse un poquito cohibido por hablar ante ese tiempo eso es lo que siento ¿no? como que es una persona que no habla por hablar esa persona habla cuando está muy pero que muy seguro de algo posiblemente estaba esa persona analizando sus propios sentimientos antes de comunicártelo ahora sabe esos sentimientos y ahora te va a comunicar que tiene esos sentimientos por ti Libra incluso te diría que deja algo atrás por Libra esa persona pone un final por ti algo algo que puede ser otra relación algo que puede ser tema familiar o algo que puede ser tema de lugar siento ¿no? como que posiblemente de pronto te diga que se marcha de ese lugar para estar donde tú estás ¿vale? siento como un movimiento ¿no? es como fíjate la carta porque este tarot a mí me encanta por los mensajes que transmite estos pájaros están inmigrando se marchan directamente por eso siento que esa persona se marcha o tú te marchas al lado de esta persona porque queréis iniciar algo para iniciar algo no podéis tener cierta distancia que hay ahora mismo ¿bien? entonces te esperabas la comunicación pero no te esperabas la conversación que viene con esta persona dice en tus guías también que si tú has estado soñando con esa persona los sueños son compartidos espera que hay un mensaje hay un mensaje muy fuerte en esto que te acabo de decir no me han dicho los sueños son mutuos sino los sueños son compartidos dice los guías que analice bien las palabras que me han dicho compartidos dice significa que cuando tú sueñas con esa persona esa persona está soñando contigo a la vez los sueños se entremezclan tú estás teniendo unos sueños con esa persona muy reales es como tú te despiertas como con la sensación Libra de que esa persona realmente ha estado ahí en el sueño en su energía ha estado ahí contigo y es que es así es así Libra pero esa persona está sintiendo lo mismo ¿vale? cuando hablamos de sueños mutuos significa que tú sueñas con esa persona y esa persona sueña contigo pero no tiene por qué ser en el mismo tiempo sueños compartidos es en el mismo tiempo dice vuestras energías se entremezclan los sueños Libra y hay sueños incluso que vivís las mismas experiencias o sea es muy fuerte el mensaje ¿eh? vale voy a canalizar la energía de esa persona contigo o esa persona hacia ti me dicen de entrada el nombre de María no sé si puede ser que se llame María para muchos de vosotros también me marca mucho la letra M vale si no es María puede ser otro nombre con M para otros y la letra E me marca mucho también la letra E dicen dicen que esa persona ha pasado una dura prueba Libra o tú has pasado una dura prueba mira me vuelven a reflejar los guías una verdad que tú vas a saber de ti mismo Libra dicen que esa verdad te va a abrir tus caminos esa verdad te va a hacer que tu vida cambie toma el mensaje también algunos de vosotros tomad el mensaje como que esa verdad es algo que tú si sabes pero no quieres que otros sepan vale y puede ser que esa verdad salga a la luz porque tú mismo hagas ese cambio siento que tienes que aceptar una parte de ti mismo Libra que no estás aceptando y por eso es algo que tú tienes callado que los demás no quieres que tú sepan que tú o sea perdón tú no quieres que los demás sepan pero es como que hay un cambio una transmutación muy fuerte en Libra y hace que esa verdad acepte de sí mismo con lo cual no le importe después que se sepa no te hablo de que se sepa en cuestión de que lo sepa todo el mundo sino personas de tu intimidad o sea personas de tu entorno más íntimo vale dicen que hay un don espiritual en Libra también pero que ocurre que esa posible falta de aceptación de ti mismo esa verdad oculta de ti mismo Libra está haciendo que ese don espiritual esté detenido esté bloqueado por eso es muy importante que esa verdad salga a la luz bien poco a poco gradualmente ya sabéis no va a salir de golpe no poco a poco gradualmente irá saliendo y tú vas a ir aceptando esa verdad vale bueno Libra que os dejo con vuestra lectura dejadme en like suscribiros al canal activa la campanita nos veremos en tus siguientes predicciones un beso con vuestra Gracias.